La ciudad de Bañole ha sido la tercera en Francia en hacer ciudadano de honor a George Ibrahim Abdalá, defensor de la causa palestina, encarcelado en Francia desde hace 30 años. Lo hemos hecho ciudadano de honor porque es el prisionero político más antiguo de Europa. Está en juego el honor de Francia, que debe ponerlo en libertad. Ya ha cumplido su condena y lo seguimos manteniendo encarcelado. Encarcelado en Francia en 1984 por su pertenencia a la fracción armada revolucionaria libanesa, los tribunales galos lo han declarado liberable, pero el gobierno francés sigue negándole la libertad. Es incomprensible que el gobierno francés se esconda detrás de una posición insoportable. ¿De qué sirve reconocer a Palestina en la Unesco si no le damos al pueblo palestino y a los que luchan por la existencia de Palestina los medios para recuperar la paz? Francia mantiene un doble discurso que niega la paz y alimenta la guerra. Es sobre todo la posición de Estados Unidos y del régimen israelí que presionan a Francia para que no se le libere. Francia sigue las órdenes que le marcan americanos e israelíes. Frente a la actitud del gobierno francés, las ciudades de Bagnolet, Calón-Ricuar y Grenet han hecho de Georges Abdallah un ciudadano de honor y alertan sobre la injusticia que el gobierno está cometiendo. Le hemos escrito al presidente, a los ministros, a los diputados y senadores para que lo pongan en libertad. El Ministerio del Interior y el de Justicia, que se encuentra a mis espaldas, hacen oídos sordos al clamor de miles de ciudadanos que exigen el final de la injusticia contra Palestina y sus defensores. Luchamos contra la ocupación de Palestina y Georges Abdallah es símbolo de esta lucha pues su encarcelamiento es ilegal e injusto. Nuestra ciudad está junto a los palestinos para defender su derecho a tener un Estado propio e independiente. Juan José Dorado, Hispán TV, París.